Viernes de la décimo octava semana del tiempo ordinario La transfiguración del Señor Evangelio y lecturas del día viernes 6 de agosto del 2021 La transfiguración del Señor Primera lectura Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó Su vestido era blanco como la nieve Y sus cabellos blancos como la lana Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas Un río de fuego brotaba delante de él Miles y miles lo servían Millones y millones estaban a sus órdenes Comenzó el juicio y se abrieron los libros Yo seguí contemplando en mi visión nocturna Y vi a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía La gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones De todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Salmo 96 Reina el Señor Alégrese la tierra Reina el Señor Alégrese la tierra Cante de regocijo el mundo entero Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor Que se asienta en la justicia y el derecho Reina el Señor Alégrese la tierra Los montes se derriten como cera Ante el Señor de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Su inmensa gloria Ven todos los pueblos Reina el Señor Alégrese la tierra Tú, Señor Altísimo Estás muy por encima de la tierra Y mucho más en alto que los dioses Reina el Señor Alégrese la tierra Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versículos del 2 al 10 En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro A Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto Y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se le aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro Que a gusto estamos aquí Hagamos tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esta nube Salió una voz que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento Miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre Resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí Que querría decir eso De resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias!